Y va a dedicar a todos aquellos que han tenido una novia o un novio y ya no lo tienen. ¿A mí que ha pasado esto? A mí me va. ¿A mí que ha pasado esto? ¿A mí que ha pasado esto? Ya sé que aún no te conozco, pero estoy imaginando una vida contigo. Y si estoy loco, que me encierren a tu lado. En este barrio donde mire veo posibilidades para nuestros cuerpos. Si ahora todo el mundo se fuera, nos hice el que haríamos en esta mesa. Estoy pensando en huir como tú. Que hay mucho corazón por ahí, sin luz. Aprendí que para ser feliz, haceré ponérselo fácil a la suerte. Puede que no se hagan divertir verte. Que vengas a Madrid o que me quede aquí. Acabas de mí y ya estás volpándome la vida. Ole, Fran Fernández. Gracias. 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 Gracias.